¡Ay, ay, ay! Si crees que ya la hiciste conmigo, te equivocaste Porque yo no hago actos ociosos Busca otra que te mantenga, porque yo no voy a hacerlo No te gusta trabajar, pero sí te gusta tragar Quieres ser un mantenido, pero conmigo has perdido A los hombres como tú se les dice Afuera, a la calle, sinvergüenza a la calle te vas Afuera, a la calle, ese será tu lugar Afuera, a la calle, porque yo no te voy a mantener Afuera, a la calle, se me asombra y anda a trabajar ¡Ay, cholo sinvergüenza! ¡Vaya a trabajar! ¡Que conmigo no la hiciste! ¡Ja, ja, ja! Si crees que ya la hiciste conmigo, te equivocaste Porque yo no hago actos ociosos Busca otra que te mantenga, porque yo no voy a hacerlo No te gusta trabajar, pero sí te gusta tragar Quieres ser un mantenido, pero conmigo has perdido A los hombres como tú se les dice Afuera, a la calle, sinvergüenza a la calle te vas Afuera, a la calle, ese será tu lugar Afuera, a la calle, porque yo no te voy a mantener Afuera, a la calle, se me asombra y anda a trabajar Estudio Virtual Sound Afuera, a la calle, sinvergüenza a la calle te vas Afuera, a la calle, ese será tu lugar Afuera, a la calle, porque yo no te voy a mantener Afuera, a la calle, se me asombra y anda a trabajar Y te lo digo yo, lúzica, el dedo y orquesta A mezcal ¡Van, van, van! ¡Ciereguilla! ¡Perú!